Así rectecito, no tengas miedo, agárralo así y ya Bueno, vamos Vaya pues, aquí ya estamos, ya están ordenando las mesas, lo que es las mesas ya Ya lo están ordenando ¡Este, chichis! ¡Aprende a tu hermana, ve! ¡Ya grabamos! ¡Vaya! Vaya Este ya están avanzando todos allá, poniendo todo, ordenando, organizando todo allá, las decoraciones Aquí van los chicos ya todos haciendo esto Y es poniendo los manteles para las mesas ¡Vamos, ven, avance! ¡Abre, habla, habla! ¡Vaya crey que se miraba pálida con el maquillaje, hoy rojita! Mira, hasta los rojitas después de las maquillaje ¡Hable, hable! Es que no sé qué preguntarle A usted acaba de hacer sus 15 años Así que ya está, lo que se trata ¡Vaya crey que se miraba! ¡Cama, pero este salió más corto que todos! ¿Qué les pregunto? Todo lo que me haría Como, por ejemplo, puedes entrevistar a la Angie a ver cómo va el procedimiento ¡Hasta allá abajo! ¡Ajá! Sí, a ver cómo va ¿Y ahorita cómo vamos aquí? ¡Ajá, vaya así! ¿Cómo se siente y todo así? ¡Anda allá abajo! ¡Pero a ella sacarle plática! ¡Ajá! ¿Cómo se siente? ¿Cómo va el proceso de ella? ¡Ajá! ¡A los músicos! ¡Y si a San Juan! ¡Para! ¿Qué sería? ¡A usted! ¡A usted! ¡En una periódica! ¡Sí! ¡Bien, bien, bien! ¡Nervio! ¡Hasta rojita me he puesto! ¡Dios mío! ¿Cómo vamos aquí, Julio? ¿Cómo vamos? ¡Hola! ¿Todo bien? Ya, hoy sí, yo creo que ya leyeron todo esto Como organizarlo todo aquí ¡Uno! 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 Es que sí estoy hablando, pero no sé qué sacarle ¡Uno! 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 ¿Cómo cree que está quedando esto? ¡Ah! Está quedando bonito, como ahorita estamos probando ¿Qué colores pueden combinar más con el vestido de la que se llevaba? ¡Ajá! ¡Sí! Entonces, eso estamos probando, pero o sea, no significa que así va a quedar Si vemos que no se ve muy bien, pues lo podemos cambiar también ¡También! ¡Ajá! ¡Pero sí! ¡Está quedando más o menos! No tenemos, digamos, este... ¡Ajá! ...manteles de estos para poner, digamos, a todos... ¿De este color? ¡Ajá! ¡De este color! ¡Uno! 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 ¡Ajá! Lo que no hay son de esos celestes ¡Uno! 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 Ya hemos probado uno de este, luego uno de este, luego uno de este, luego uno de este, pero se miraba! ¡Ajá! ¡Uno! 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 ¡Este la hable! ¡Sí! ¡Es que ahorita les are sacando plática! ¡Vaya! ¡Miren! ¡Qué bonita la party! ¡Mumita! ¿Qué tal les están pareciendo? ¿Cómo va todo aquí? Buen... ...es de hoy mira qué diferente están haciendo... ¿La decoración? ¡La decoración! ¿Y cómo han armado la tarima por otro lado? ¿Qué es allá? así va quedando todo lo más importante dice la comida la comida no, tampoco dice este Marlon que ya la llamaba la comida ahorita ya le llegó ya le llegó el horcito dice la comida acaba de desayunar si es que está temprano pues si entonces que le parece como va si ya están comenzando y todo ya va a ver ahorita dice no se le mira futuro pero ya después el resultado es el que vale así es por allá están echando las tortillas ya ya va es que ya es hora de ayudar vamos allá abajo ¿a dónde vamos? no sé yo creo que ya fue lo mejor lo corto o qué cuando lleve 12 lo llevamos a Ciro ahorita los voy a entrevistar a la Angie a la Gladys a ver cómo va la comida cómo va todo aquí en la cocina ay perdónen si muevo mucho la cámara es que estoy nerviosa primera vez ¿cómo vamos aquí Gladys? y aquí está miren la carnita ahí está la carne va a haber pollo para los que ahorita para ustedes ajá se les va a entregar que están o las comidas para para que coman que anden con fuerza para que anden con nadie para los que para los músicos ajá sí acaban de llegar ellos también los que van a cantar y allá está el pollito que se mira súper rico sí se mira rico le falta la verdura le falta pipián que va a ser con crema y se mira bueno se mira bien bueno va ah sí compró pipián porque dijo que iba a ser con crema es que quedan bien buenos los pipián con crema quedan bien buenos ajá súper buenos así no hombre quedan más buenos todavía cortemos cortemos pollo y dejamos pipián con crema ajá y qué tal qué le está pareciendo la decoración cómo va cree que va está bonita va ya va bien ahorita no obviamente no se le mira así como mucho pero aún así aunque vayan empezando va a poner rica va que sí es que todos van a andar bonitos vamos a ver qué tal Isma y cómo le está pareciendo aquí muy bien aquí acá cómo se siente ahora súper bien contenta con todos los poderes sí eso me llega con actitud no grabamos qué pasó sí porque ya sabe que las calladas dijo Kama ya le superó a a Daisy ya o sea que la nueva camarógrafa ajá pues sí con nervios pero ahí vamos dijo Kama para que se nos vaya ahí viene la sarga qué tal sarga cómo andás nerviosa 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 es que primera vez mi hombre tú viene tu criatura tu baby ya le vino la bendición a la sarga salud a la cámara así hacéis yo creo que me tiene pena por eso anda de la bicha como están sí ahorita voy bueno las dejo chicas sí en su trabajo bueno ahorita vamos a ir a entrevistar a la Angie a ver cómo se siente y todo cómo está el chispas con todos los poderes y miren Marlon por todos lados me anda saliendo estaba allá conmigo se vino para acá hola aquí va hola sí la verdad todavía ¿ah? anda nerviosa todavía sí poquito todo nerviosa te veo ¿qué es eso? total este ya le están peinando a la Bessy sí ya 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 empezaron ya lo están este primero lo están planchando el pelo para hacerle peinado ahí todo tenemos un cambio vamos a ver el cambio y el otro cambio a ver qué tal el resultado ya estamos en cirugía ajá en cirugía también y ahí están las otras chicas ahí está la Diana que la están maquillando la Alejandra y ahí van ya con ella la Diana ya está maquillada bueno ya la están maquillando ya casi terminando peinado ya está también ¿dónde está la Angie? trabando tiktok creo que estaba cuidando de la Angie Angie ¿cómo te sentís? nerviosa ¿y por qué nerviosa? porque si por favor a mí me van a ver obviamente porque son las quinceañeras se tiene que sentir nervio son las quinceañeras se tiene que sentir nervio pues si porque obviamente es la tensión ahorita de ellos imagínate mi trato también ajá voy yo me sentía nerviosa bueno que se relaje y que sienta como que va a salir ella así como nosotras de primavera que se sienta normal como un ensayo como un ensayo que vamos a hacer ahorita nomás que van a haber personas así relajarse concentrarse y ya y ya lo demás el baile son pues si lo que más espera la que y lo que más está porque es obviamente que se siente nervio para todos es normal sí porque siempre se siente ahí ya están ya todos preparándolo que más preguntas le hacemos Marlo no sé usted en la cama de la tiene que entrevistarme pero como ya me entrevistó tiene que pasar por todas las muchachas todavía ajá preguntándoles cómo se siente están alegres están tristes pero si esos nervios los tenés que dejar para sentirte así relajada relajarte como que es un día normal todo va a pasar ya cuando llega ya como a las 6 ya uno se siente más relajada más así ya no se siente lo mismo como en la mañana aquí uno está con nervios y todo eso ajá es que ya después vos te relajas para el mix ya te relajas para el baile sorpresa que va a haber y ya te sentís más confiada así como con más actitud más alegre te sentís alegre pero a la misma vez así nerviosa pero tengo que aprovechar ya que ajá bueno está toda la lista con la cuerna del cuarto camarón y el cuarto aquí con la cuerna